Bueno, aquí estamos con el cabildo gobernador Jaime Arias, estamos poniendo la primera piedra de la terminación de esta infraestructura importante, aquí va a operar la planta procesadora de frutas, la despulpadora de mango. Una demanda interpuesta por la Procuraduría logró proteger dineros del erario destinados para la construcción de una planta de procesamiento de frutas en el corregimiento La Mina Juridición de Valledupar. La obra quedó plagada de maleza y sin funcionar.